Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas. Como parte del plan de visitas de inspección y supervisión a los servicios públicos en el país, autoridades sostuvieron una reunión en el estado en Suátegui para acordar acciones que permitan fortalecer el buen vivir de los ciudadanos. Hemos asumido de compromiso en nombre del presidente Nicolás Maduro para lograr la estabilidad y el mantenimiento y el servicio óptimo de los servicios públicos. Estamos seguros que con el gobierno nacional, la corporación de Anzuategui, los alcaldes, alcaldesas y el Poder Popular logremos la estabilidad de los servicios públicos. Entre los anuncios para la entidad costera resaltan la habilitación de un tanque de agua potable con capacidad de 8 millones de litros. Además, en materia eléctrica, la entrega de 72 nuevos transformadores y 120 mil bombillos con tecnología LED para ser distribuidos en las comunidades. Con el eslogan Comprometidos con la Venezuela Azul, fue inaugurada la Expo Acuática 2021, organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, con el objetivo de mostrar, a través de 56 stands de empresas públicas y privadas, los avances tecnológicos y productivos del sector naval, portuario y acuático. Durante una visita de inspección a la planta 3 ubicada en la zona industrial de Barquisimeto, municipio de Iribarren, fueron entregados 30 transformadores con el fin de fortalecer el servicio en el estado Lara. La Fuerza Trabajadora de Gas Comunal realizó la recuperación de 16 mil extintores de Corpo Electro, con el objetivo de abordar eficazmente cualquier eventualidad o ataque al sistema eléctrico nacional. Debido a las recientes precipitaciones producto del fenómeno La Niña, el Vicepresidente de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, informó la activación de cuadrillas en materia de electricidad, agua, transporte y vías públicas, para atender cualquier emergencia que se presente. La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios entregó más de mil implementos a cuatro escuelas del estado Zulia al mismo tiempo que efectuó trabajos de intermeabilización, pintura, reparación de baños y la dotación de 450 bombillos de tecnología LED a fin de garantizar espacios aptos para el regreso a clases seguro y progresivo. Más de 7 mil 500 trabajadores y trabajadoras de Corpo Electro fueron atendidos en una jornada nacional integral de salud que se ejecutó en todas las entidades del país. Los asistentes contaron con vacunación contra la COVID-19, antigripal, toxoide y fiebre amarilla, además de otras especialidades como medicina general e interna, pediatría, ginecología y odontología. Recuerda que en nuestras redes sociales podrás ampliar esta y otras informaciones.